Un saludo muy cariñoso, muy cordial a cada uno de ustedes. Bienvenidos a la Mesa del Señor, a nuestro pan cotidiano. Y hoy, 27 de marzo, tenemos una meditación que habla acerca de la alabanza a Dios, de la música. Y lleva por título, Una canción en mi corazón. Vamos a orar primero, antes de leer la palabra de Dios. Amante Padre y Dios nuestro, venimos ante tu presencia con corazones agradecidos. Nos has dado este día de vida. Gracias por el privilegio de llamarte Padre nuestro y saber que te preocupas por cada uno de tus hijos. En este día, anhelamos hacer tu voluntad y agradarte. Y queremos hacerlo con corazón alegre, con corazón lleno de regocijo y agradecimiento. Enséñanos a mantener siempre una canción en el corazón. Gracias por escucharnos. Gracias por responder a nuestro pedido. En el nombre de Jesús. Amén. El versículo de la palabra de Dios para hoy, 27 de marzo, se encuentra en Efesios 5, 18 y 19. Sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos y con himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Efesios 5, 18 y 19. Una canción en mi corazón. Los cantos de alabanza que nacen de un corazón puro y lleno de amor y devoción por el Señor glorifican a Dios. La gratitud que los cristianos sienten y la paz de Dios que reina en su interior los induce a crear melodías en el corazón en honor del Señor y a expresar con palabras la deuda de amor y gratitud que tienen con el amado Salvador que tanto los amó que murió por asegurarles la vida eterna. La historia de los cantos de la Biblia está llena de sugerencias en cuanto a los usos y beneficios de la música y el canto. A menudo se pervierte la música haciéndola servir a malos propósitos y de ese modo llega a ser uno de los agentes más seductores de la tentación. Pero la música, debidamente empleada, es un precioso don de Dios destinado a elevar los pensamientos a temas más nobles, a inspirar y elevar el alma. Así como los israelitas cuando andaban por el desierto alegraron su camino con la música del cántico sagrado, Dios invita a sus hijos de hoy a alegrar por el mismo medio su vida de peregrinaje. Pocos medios hay más eficaces para grabar las palabras en la memoria que el de repetirlas en el canto. Y un canto tal, un canto con pasajes bíblicos, despierta el corazón. Tiene un poder maravilloso. Tiene poder para subyugar naturalezas rudas e incultas. Tiene poder para avivar el pensamiento y despertar la simpatía, para promover la armonía de acción y desvanecer la melancolía y los pensamientos que destruyen el valor y debilitan el esfuerzo. Es uno de los medios más eficaces, la música, para grabar en el corazón la verdad espiritual. Cuán a menudo recuerda la memoria al alma oprimida y pronta a desesperar alguna palabra de Dios, algún tema olvidado de algún canto de la infancia y las tentaciones pierden su poder. La vida adquiere nuevo significado y nuevo propósito y se imparte valor y alegría a otras almas. Oh, qué hermoso, hermano. Cuán bonito es leer el plan de Dios para la música en la vida de sus hijos. Él quería alegrarnos el camino hacia la canaán celestial. Pero también vemos cómo el enemigo ha utilizado este medio para lo malo. Entonces, mantengamos un cántico en el corazón, aprendamos esos cantos que hablan de la verdad presente, cánticos de la palabra de Dios que nos enseñan a recordar versículos de la Biblia. Y así nuestra vida vivirá constantemente en un canto de alabanza a nuestro Dios. Vamos a orar. Amante Padre, nos acercamos a Ti para agradecerte ese don tan hermoso que colocaste en nosotros al crearnos. El don de poder cantar, de poder escuchar música, de poder deleitarnos en ella. Pero también sabemos que nos diste este don para poder cantar y alabarte a Ti, oh mi Dios. Hoy te pedimos que guardes en nuestra memoria estas verdades tan grandes de Tu palabra y que comencemos a ponerlas por obras. Ayúdanos a descartar todo lo que sea chatarra, todo lo que sea música barata, mundana, sensual. Y a solo tener en nuestros labios y en nuestro corazón la música que te agrade a Ti, que alabe Tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Venid fieles todos A Belén marchemos De gozo triunfantes Enchidos de amor Al Rey de los cielos Contemplar podremos Venid Venid adoramos Venid adoramos Venid adoramos Venid adoramos Venid adoramos A Cristo el Señor En pobre pesebre Yace reclamo Yace reclinado Yace reclinado Yace reclinado El Santo Mesías, Verbo humanado, venid, adoremos, venid, adoremos, venid, adoremos. A Cristo el Señor, cantad jubilosas, sélicas criaturas, resuenen los cielos con vuestra canción. Al Dios bondadoso, gloria en las alturas, venid, adoremos, venid, adoremos. Venid, adoremos a Cristo el Señor. Venid, adoremos a Cristo el Señor.